No me importa del puerto del que partiste Sólo me muero por borrar esa mirada triste Ni el color de tu piel, ni tu idioma, ni tu fe Ni el pasado, ni tu rey, ni el pecado, ni tu piel Ahora sé que nunca volaré Más allá de donde vueles tú Ahora sé que nunca lloraré Mientras quiera mirar en tú El mar vestido con serosas medias No se ha dado el reino hasta volar En esta surra comedial Ya puedes nadar, volar, soñar Sin temor a que llegue el fin Porque estaré donde estés Ahora sé que nunca volaré Más allá de donde vuelves tú Ahora sé que nunca lloraré Mientras quiera mirar en tú Más allá de donde vuelves tú Más allá de donde vuelves tú No hay brillantes, pues dime a Dios gente, y ya no sientas más temor. Solo hay molinos al final del horizonte, donde brilla la pasión. Ahora sé que nunca volaré, más allá de donde vuelves tú. Ahora sé que nunca volaré, mientras pueda brillar en tu luz. Ahora sé que nunca volaré, más allá de donde vuelves tú. Ahora sé que nunca volaré, mientras pueda brillar en tu luz. ¡Gracias por ver el video!